Mientras que el gobierno se compromete a proveer los servicios públicos necesarios para convertir esta localidad en un ejemplo de alianza para el desarrollo. Y así es que se desarrolla un país. Cuando hay una unidad de criterio y de acción entre el sector privado, el sector público, los sectores sociales para desarrollar, desarrollar de manera íntegra una sociedad, creando empleos, empleos y empleos, que es el objetivo de la política económica de este gobierno. Y eso está pasando hoy aquí, con esta promesa de inversión de más de mil millones de dólares, con fechas establecidas de cuándo van a empezar. Y como cualquier país, el desarrollo económico y social es la combinación de iniciativas entre los líderes privados y los líderes políticos que apuestan a algo más.